...parándose. Partieron. Honrada señorita en la delantera. Segundo, Il Pajarone. Tercero, el cortadito, tres cuerpos. Cuarto, quedó Honor. En quinto, por fuera, Caetano. Sexta, Sinfonía Divina. Séptimo, Priscil Lord. Penúltima, La Fresca. Último, Kitten Desert. En la curva, a los 900. Il Pajarone pasó a la delantera. Segunda queda, tres cuerpos, Honrada señorita. Tercero, a cuatro, el cortadito. Cuarto, Honor. Quinto, por fuera, Caetano. Comienzan a girar la curva. Sexto, Cortinero. Séptimo, Priscil Lord. Octava, Sinfonía Divina. Noveno, Get You. Décima, Horata. Penúltima, La Fresca. Último, a cinco, Kitten Desert. Ingresan a tierra derecha. Mantiene Il Pajarone en primer lugar. Segunda, Honrada, Señorita. Dos cuerpos. Tercero, el cortadito por fuera. Cuarto, por los palos, Caetano. Los 400. Quinto, Cortinero. Sexta, ubicación por el Centro Honor. En Séptima, Sinfonía Divina. Estado, Priscil Lord. Noveno, Masalito, Get You. Caetano, por los palos. Pasó al primer lugar. Segundo queda, Cortinero. Tercero, Il Pajarone. 200 metros finales. Cuarto, el cortadito. Quinta, Honrada, Señorita. Sexto, Priscil Lord. Mantiene Caetano por los palos. La delantera. Segundo, Cortinero. Un cuerpo. Tercero, el cortadito. Cinco, Caetano. Aumenta a cuerpo. Un cuarto, cuerpo y medio. Y gana fácil. Caetano. Segundo, el cortadito. Tercer lugar, tardíamente, por el Centro Priscil Lord. Cuarto, Masalito, Get You. Quinto, se ubica en La Fresca. Sento, el cortadito. Séptimo, El Pajarone. Octavo, Honore. Novena, Borata. Último lugar es para Kitten Desert. Sinfonía Divina. Y Honrada, Señorita. Duodécima carrera y el triunfo para el número 11, Caetano, con el dividendo de 7 pesos y 30 centavos. En esta, la duodécima carrera en tiro de 1.300 metros. Esperamos el orden oficial. Duodécima carrera. Primero, el 11, Caetano. Segundo, el 10, Cortinero. Tercero, el 7, Priscil Lord. Cuarto, el 12, Get You. Quinto, el 9, el cortadito. La duodécima carrera fue ganada por un cuerpo, tres cuartos, el tercero. A tres cuerpos, tres cuartos, el cuarto. A medio pescozo, tiempo para 1.300 metros, un minuto, 17 segundos, una centésima. Partieron. Honrada, Señorita, en la delantera. Segundo, El Pajarone. Tercero, el cortadito, tres cuerpos. Cuarto, quedó Honor. En quinto, por fuera, Caetano. Sexta, Sinfonía Divina. Séptimo, Priscil Lord. Penúltima, la Fresca. Último, Kitten Desert. En la curva, los 900. El Pajarone pasó a la delantera. Segunda queda, tres cuerpos. Honrada, Señorita. Tercero a cuatro, el cortadito. Cuarto, Honor. Quinto, por fuera, Caetano. Comienzan a girar la curva. Sexto, Cortinero. Séptimo, Priscil Lord. Octava, Sinfonía Divina. Noveno, Get You. Décima, Horata. penúltima La Fresca, último a cinco Kitten Desert ingresan a tierra derecha mantiene El Pajarón en el primer lugar segunda Honrada Señorita, dos cuerpos tercero el cortadito por fuera cuarto por los palos Caetano, los 400 quinto Cortinero, sexta ubicación por el centro Honor, en séptima Sinfonía Divino Estado Prisus, Lord, noveno Masalito, Get You Caetano por los palos, pasó al primer lugar segundo queda Cortinero, tercero El Pajarón, en 200 metros finales, cuarto el cortadito quinta Honrada Señorita, sexto Prisus, Lord mantiene Caetano por los palos la delantera, segundo Cortinero, un cuerpo tercero el cortadito, cinco, Caetano aumenta cuerpo, un cuarto cuerpo y medio y gana fácil Caetano, segundo el cortadito tercer lugar tardíamente por el centro Prisus, Lord, cuarto Masalito, Get You quinto se ubica La Fresca, sexto el cortadito, séptimo El Pajarón, octavo Honor, en novena Borata, último lugar para Kitten